¿Aún no saben qué preparar para su cena navideña? Hoy les traemos una alternativa deliciosa, fácil y nutritiva. Pollo al horno con ensalada de papa. En un tazón mezclaremos ají panca, sal, pimienta, comino, vinagre blanco, sillao, salsa de ostión y ajo molido. Vamos a marinar nuestro pollo en la mezcla y lo dejamos reposar por un mínimo de dos horas. Les recomiendo que lo dejen marinando desde el día anterior para que sea más sabroso. Colocamos nuestro pollo en una bandeja y lo metemos al horno a 180 grados por 45 minutos. En caso de cien que esté más doradito pueden dejarlo por 10 minutos más. Para nuestra ensalada de papa vamos a mezclar papas blancas peladas y cortadas en cubos. Añadimos arvejas, zanahorias, manzana, nueces picadas. Mezclamos bien y añadimos mayonesa, vinagre blanco, sal y pimienta. Uy, no me van a negar lo rico que se ve este pollito al horno. Es momento de servir. Recordemos la distribución de nuestro rico plato. En un cuarto del plato servimos una porción de nuestro rico pollo al horno que nos aportará proteínas que contribuirán al desarrollo de nuestros hijos. En la mitad del plato serviremos nuestra porción de ensalada de papa, la cual será fuente de carbohidratos y vitaminas. Una deliciosa combinación que de seguro a tus hijos les encantará. Vamos a probar. Esto está increíble. Perfecto para compartirlo con la familia en Nochebuena. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta receta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!